Continuamos aquí en Echale Parjas, mi nombre es José Quintero y es un honor y un placer por fin recibir aquí a las hermosas chicas de Angel 22 ¿Cómo están chicas? Emocionadísimas de estar acá Oye, ¿cómo se dicen? ¿Angel 22 o Ángel 22? Angel 22 Angel 22, pero puedes decir Ángel 22 también, como prefieras Aquí tenemos una variedad de países, entonces díganme de dónde son Yo soy de Puerto Rico y República Dominicana ¡Eso! ¡Epa! Yo de Colombia De Colombia, parcera Todo fresco por allá Todo, todo De Brasil, Brasil Yo le amo Brasil We have a lot of people who listen from Brazil on the radio show Y nos encanta cuando hablan porque aprendo brasileño, bueno, portugués Portugués Yo de Cuba De Cuba Hacer el que volar ¡Oye! 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 No, pero mucho gusto tenerlas aquí y recibirlas por primera vez en Echale Parjas Y también aquí en los estudios de Cali 93 9 Y quiero platicar un poquito de su carrera porque estamos hablando de el mes de la mujer Por eso me encanta que hayan venido y acaban de venir de Women in Billboard anoche Entonces, primero, ¿cómo se la pasaron? ¡Uf! ¡Increíble! Es muy reflejada y obviamente como que es un orgullo poder compartir con muchas mujeres tan grandes e inspiradoras Sí, también mujeres que, algunas que vinieron de los mismos lugares que nosotras Como yo vi a Luisa Sonsa que viene de Brasil y ese es un logro muy cool Allow a Karol G que era la homenajeada ¿Qué tal, Karol G? Increíble, de verdad O sea, yo soy súper fan de Karol G, también de Young Miko Ups, también que iba a mencionarla pero no quería como que interrumpir No una cubana o tú fuiste la única representando Cuba Por ahora Por ahora y que vengan más Claro Pero se la pasaron increíble ¿Eres alguien que ustedes estaban súper? Que, ay, aparte de las que acaban de mencionar que a lo mejor se sentaron cerca Yo no me esperaba que Katy Perry iba a estar allí, de verdad Y ustedes han trabajado con Katy Perry, ¿no? Fue súper emocionante ¿No? 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 En nuestro sueño Claro, obvio Anoche, en mi sueño Yo dije, si no han trabajado, pues trabajarán de seguro Porque la están rompiendo en las redes sociales y también con su música ¿Cómo es que se formó el grupo? Porque se formó de una manera muy particular, ¿verdad? Sí Se formó en Los Ángeles En Los Ángeles Ah Justo aquí, aquí fue donde nació Angel 22 ¿En serio? Aquí nos conocimos y pasó toda la magia en un principio Ándale, pero entonces, a ver, ¿cómo fue ese primer encuentro? Bueno, nosotras no nos conocíamos, hacíamos lo nuestro, cada una hacía lo suyo en su país Pero Simon Cowell quería crear una girl band latina para participar del programa Dax Factor Pero en el UK, ¿no? Sí Pero empezó aquí en LA Como que el proceso de las audiciones eran aquí, entonces estuvimos aquí dos meses Yo dije, ¿cómo es que cuatro latinas se fueron a UK? Y se conocieron Después dos meses en Londres Ah Sí, pero empezó acá Ok, ok, you guys are going to have to tell me ¿Estaban todas en Los Ángeles? En los países de... En cada uno de su país ¿Y cómo llegan a Los Ángeles entonces? Entonces tenemos un email, una llamada y nosotras, bueno, entonces vamos para allá Al principio yo pensé que ese email era fake Como que yo decía... Y yo no sé Yo pregunté por los Instagrams de ella para ver quién son Pero no me enviaron y llegué aquí sin saber quién es ella Fue como un blind date Ah Y salió successful Ok Pero entonces, ¿no? Ya estamos casadas Reciben el email, no se conocen, llegan a Los Ángeles Simon dice I think it would be great for you guys to join together Yeah And go to the UK Yeah ¿Así? 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 ¿Y audicionan en el UK como girl band? Sí Audicionamos la primera vez aquí Aquí En Los Ángeles Aquí, sí Sí, después de siete días juntas O sea, fue una semana solo para prepararnos ¿Qué fue lo más difícil en esos siete días? Uf Conocernos Aprendernos los nombres Es que para un club funcionar en vivo No puede ser solo la música, las armonías También debe haber una conexión Energy Sí Como una energía Y por ejemplo, Sofía y yo Ella no hablaba español Ni yo hablaba inglés, casi Y... No Y nosotras nos comunicamos por Google Google Translate Y éramos roommates Y ahí empezó Sofía a aprender un poco de español Como que... Entonces vas aprendiendo Barely Like... Sí No, ella ya 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 aprendí Ella aquí está hablando Dios mío Sí, por eso yo dije No se te nota el acento mucho Entonces tu español está muy bien Gracias Para hacer tu... ¿Qué? ¿Tercer idioma? Sí O sea, saben otros idiomas ¿No? Les debería de hablar francés Bonjour Je m'appelle No, porque ya también Todavía no Todavía no No, muchas gracias Ay, ay, ay Y después en el X Factor Dos meses Este... En Londres ¿Cómo fue esa experiencia? Vivirla Que la gente Los conociera en el Reino Unido Pero siendo latinas De distintas partes del mundo Honestamente Fue una experiencia Súper Bittersweet Porque nosotras sabíamos Que nosotras teníamos Las ganas Y el talento De estar allí Pero siempre nos ponían En el bottom two Pero así, así Bien O sea, luchando Llegamos a la final Nosotros Pero también Como que fue increíble Ver que llegamos a la final Porque en un país No podían votar los latinos Sí Ahí dijimos Wow Tenemos algo especial Porque pudimos llegar A la final ¿Sabe lo que me recuerda A un poquito No sé si saben La historia de Fifth Harmony Sí Igual Un girl band Que formó Simon Cowell Que básicamente Siempre estaban posicionadas En el último lugar O en el bottom two Y de repente Hicieron click Porque se iban conociendo Igual que ustedes Las chavas Y fueron el super boom Que lo han hecho Y lo han estado haciendo Ustedes Con sus nuevos temas Cuéntenme de este nuevo tema Que ustedes tienen Preparados para nosotros Bueno Nuestra última canción Fue Hello Kitty Que es una canción Que abre como este Bilingüel Que estamos metiendo Como palabras en inglés Español Inspirando un poco más Con esa parte más global En este mes Se viene Una cancioncita Que se llama Bad manners Y es una Es una canción Muy especial Porque tiene Recursos que todavía Nos vamos a dar Muchos spoilers Pero sabemos Que la gente Le va a gustar Ese poder Que trae Y el 22 Con esa canción Y también es bilingüe Pero bilingüe Diferente De Hello Kitty Se aventarían Se aventarían Una canción En portugués O se lo han hecho Hicimos como Cosas con partes En portugués Que yo cantaba En portugués Pero yo quiero Hacer canciones Que ellas canten En portugués También Y ya Sí Vamos a llegar A ese punto Que vamos a hacer Una canción entera En portugués Ya estamos En clasecitas De portugués Ahora Les voy a preguntar A cada uno de ustedes Porque se me hace Muy interesante La dinámica De una Cuatro mujeres Y después dos De distintos países ¿Cómo es Una mujer cubana Convivir Con colombiana Puerto riqueña Dominican Republic Y también Acá Brasil? Porque Han de ser Culturas distintas Yo soy el mexicano Aquí Yo siento que honestamente Es pasar mucho tiempo Junta Y ahí como que Poco a poco Ir viendo Las culturas Que es Los límites Como que es eso Pasar el suficiente tiempo Y ir conociéndonos Poco a poco Igual las culturas Y el humor Todas esas cosas Pero no No podemos mentir Que sí costó En el principio Entendernos Porque cosas para uno O sea En cuanto a las expresiones De nuestros países Cosas para una Eran otra cosa Para la otra Sí Como que Totalmente diferente Pero fue el tiempo Que sí Nos ayudó Sí, sí, sí Ay ¿Quién ha sido? Ay ya Ahora sí les voy a presentar Rapid question ¿Quién es la que siempre Llega tarde a los ensayos? Yo Laura Colombia Colombia Ahora sí Representando Laura Pero me gusta Que hayas alzado la mano ¿Quién es la que Siempre anda Snacking? Creo que Alondra Para allá Nosotras Wendy y yo Las caribeñas Ay Qué bonito A ver ¿Quién es la persona Que se va a dormir primero? Yo Creo que Sofía Entre tú y ella Ahora yo estoy como que Entrando a Al sleeping squad Pero la cosa es que Yo puedo dormir en cualquier lado ¿En serio? En el lugar más incómodo de ella ¿Cuál es el lugar más incómodo Que has dormido? No sé ¿Te acuerdas de que Estabas sentada así Y te quedaste dormida? Ella se duerme así Sin apoyar la espalda Así como No puedo creerlo En The X Factor Ensayábamos mucho Ensayaban demasiado Esos dos meses En Londres Aprendieron algo De los People in the UK Que ustedes dijeron Oh wow Soy súper mercado Me encanta Wow Ellos son como que Muy cariñosos Como que Y más como que Men with men Like they're very Like Afectionate Afectionate With each other Me encanta They're so cute You're like I'm gonna go back Oye Con cual artista Que vieron ayer O No puede ser mujer Puede ser hombre Quisieran colaborar O a lo mejor Tienen ahí Una colaboración pendiente Con Tenemos una lista Que no acaba Ah pues entonces A ver tú Dame una artista Entonces cada era Es diferente Ahora mismo estamos En Fiebras con John Mico Entonces antes Era Rosalía I get to see her tomorrow Yes She's gonna be here Maybe not here But we have an event We're going to Nosotros Le puedes mandar Un saludito Si 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 Yes Entonces John Mico Si Ella está como que top On the list Luisa Sonsa De Brasil Si O sea como que sería Súper increíble Hacer algo con ella Ya Que padre A ver tú tienes una Si Luisa Sonsa Pero creo que Como soy muy fan de Rosalía Me gustaría tener Una colaboración con ella Que padre O sea nunca Nunca uno sabe Y tú La mujer Yo soy súper fan Justin Bieber Como que el primer Si Bueno Ahorita que mencionas Justin Bieber O ustedes son a una Girl band Was there a boy band Que fueron súper fan De One Direction Of course I was like One Direction Una Si One Direction Otras Bueno entonces Les tocó la era De One Direction Y después grupos latinos Ah y luego Ciencio Ciencio Porque pasa es que Yo salí Y Wendy también Estábamos en el mismo Reality show Que ellos salieron Ah en la banda Si Ok Entonces Estuvimos con Alejandra Ajá Ella Si También aquí vive en Los Ángeles Muy buena amiga Pero que padre Que hayan tenido estas experiencias Pero a través del tiempo Se hayan compaginado Como este Girl group Si Nosotras no sabíamos Que íbamos a estar en el girl group Cuando nos dijeron Yo Me dijo una muchacha Y yo Eh que te vas a poner hoy Y ella Tú estás aquí Y yo Si Y ahí fue que I was like Ok She's part of the group Pero las Las encontraron a través De las redes sociales Ya tenían un following You guys would post Canciones cantando Y de repente Simon dijo Yo sabes que A estas Quiero Si yo creo que Simon y el equipo Hicieron como que Scouting Como que de Girls Like all around the world Yo no sé cuántas muchachas eran Pero De no sé cuántos Fue que escogieron a nosotras Pero cientos Nosotras hacíamos más videos en YouTube Hacíamos música en YouTube Entonces uno de esos videos Llegaron a ellos Y por eso es que estamos acá Si porque A veces puede ser muy difícil Decir Sabes que Estas cuatro Son No hubo otras chicas Que llegaron Y dijeron Oye Son ocho A ver de aquí vamos a escoger Maybe two girl groups O siempre han sido las cuatro Desde el principio Pues al principio Teníamos una quinta Ah ok Que era de México Pero ella decidió seguir con su carrera de actriz Nosotras somos súper Amigas siempre que vamos a Sí Ah en México Bueno no te preocupes No pero ella hasta le está yendo súper bien Ella acabó de salir en la película de Saw Ah Sí Ella está metiendo Pero no te preocupes Aquí tenemos un mexicano Ya está Ya está Entonces me encanta tenerlas aquí Cuéntenme un poquito ¿Han regresado a sus países? Para ver cómo es el fuá De cómo les ha ido Porque seguro It can be like Oh my god Hemos llegado a hacer esto Es un poco chocante Regresar al país de uno Y como uno Ya uno es una persona diferente Uno crece cada año Y como que ya uno tiene su propio sitio Donde uno vive Como que nosotras nos mudamos a Miami Para solamente esto Y volver al país Y ver como que La mamá El hermanito Como que todo el mundo creciendo Y algunos poniéndose viejitos Como que vale la pena Pero también es como que Wow Mira lo que dejé atrás Sí es lo que iba a decir Sus mamás Las siguieron O sus familiares A Miami No Entonces nomás se tienen a ustedes mismos Pero Wendy Wendy tiene su familia Sí Yo tengo mi familia Sí Ay que chido Tenemos un cantito de familia allá Ay ese calor ¿Viven las cuatro juntas O es una sola Otras con otras Al principio vivíamos juntas Sí ya no Ya estamos Ya cada una Creciendo La vida La vida Los pasos que da la vida Ay que te iba a preguntar O les iba a preguntar a ustedes Porque se me hace súper interesante Que siendo de diferentes países El fandom de cada país Porque yo sé Y conozco Porque trabajamos aquí Con una estrella de telenovela Angélica Vale Que hizo La fea más bella Brasil Tiene un fandom Increíble Cañón Cañón Puerto Rico Y también Dominican Republic Evidentemente Por los exponentes Que ha traído Pero Brasil Están Like What is going on In your country That they love everybody And I love it Yo también tengo eso No sé Somos muy apasionados Por las cosas Y no sé Nos gustan mucho Los grupos también Siempre fuimos muy fan De RBD Me too Me too Aunque no ¿Los vieron esta vez que vinieron? Ah sí Aunque no Aunque no Hablamos No hablamos español Y no escuchamos tantas canciones en español RBD fue algo Wow Y espero que nosotras también Podamos llegar a ver Aunque no sea en portugués Porque eso no es Algo tan fácil Pero podemos lograr Me encanta Me encanta Y en Colombia ¿Cómo es el fandom? Pues digamos Ahora Ahora que uno va Como que Digamos Algo estuvo En un pueblo Así Pueblo Pueblo Y resulta que salía a la calle Ella estuvo sola Haciendo como Salía a la calle Y la gente la reconocía Y yo decía Wow ¿En serio allá? A la gente Y lo que habían Eran señores Yo decía Wow De verdad que Yo iba a la cafetería En la esquina Y me reconocía A un par de gente Y yo Wow Y yo Suritu ha llegado lejos No Y me da tanto gusto Porque ahorita Justamente estamos terminando Una entrevista Con Miss Colombia 2017 Y en cuanto salió Dijo Las amo Y yo dije What? What? Like These girls already have Their fan base Bien established ¿Qué ustedes Para el mes de la mujer ¿Qué mensaje le darían A todas esas niñas? Y ahora sí quiero Una por una Porque I feel like This is important Like Un mensaje Para todas las mujeres Niñas Que a lo mejor Quieren estar En el medio artístico Yo creo que Siempre tener mucha fe Y seguir trabajando En las cosas Como que De verdad que Si se puede No importa De donde vienes De que edad tienes Como que De verdad que Las cosas Si If you put your 100% Como que You can do it I love that Si Estoy segura Que nosotros Podemos inspirar A muchas mujeres Latinas Yo especialmente De Brasil Quiero abrir Más puertas Como Anita Siento que abrió Muchas puertas Para Brasil Y siento que yo Puedo abrir Muchas más Y siento que Just be yourself Y también no seguir Tantas reglas Yo creo que Para la creatividad Uno tiene que ser auténtico Me encanta Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con mis amigas Y yo Me gustaría agregar De que De verdad Todos los días Cuando se levanten Como que Hagan algo Por eso Que tanto desean Y no importa Que tan difícil Se vea Porque por lo menos En Colombia Había este mito De que la música Uno No puede comer Con la música Y realmente Eso no hay que creerlo Y hay que luchar Por lo que Por lo que tanto sueñas Que al final Va a haber esa luz Y ese Angel 22 Que Angel 22 Es el mensaje De creer en el proceso Que al final Va a haber Eso que tanto buscas Entonces Que crean en ese Angel 22 Y pa'lante Me encanta Añadiendo Tú dices ¿Por qué fui la última? Me cago Pero sí como que Yo creo que El Angel 22 Más el destino Para nosotras Me parece increíble Que nosotras salimos De Cuatro mamás diferentes Cuatro cantitos Del mundo diferentes Como que Y estamos aquí Juntas Y yo Honestamente Siendo de Puerto Rico Como que Yo busqué muchas oportunidades Y cada puerta Me la cerraban Pero siempre Si uno sigue Tocando la puerta Alguno se va a abrir Y como que No importa de dónde seas De qué De qué corner Sea Yo soy de Mayagüez Yo soy de allí De un cantito De Puerto Rico Pero sí como que Luchando por los sueños Uno llega Hasta donde tú Trabajes Y también que Como mujeres Deberíamos unirnos Más y más Nosotros en verdad Creemos en eso Cuando estamos en una tarima Donde vivimos más Esa unión Y esa conexión De que verdad Las mujeres juntas Hacemos cosas grandes Y que todos esos estereotipos De mujeres trabajando juntas Deberían acabarse así Esos malos que dicen Como Ah que no se aguantan Compiten Eso ya debería cortarse Y de verdad Creer que sí es posible Me encanta Y este último sencillo De Hello Kitty Me da tanto orgullo Que haya sido Dos latinas Bueno no dos Sino cuatro latinas Con dos millones De reproducciones Ya en tan solo Tres meses Es un aplauso Un mérito Que solamente ustedes Se pueden Este Llevar Y estoy muy agradecido Por ustedes Estar aquí En Women's Month Así que espero De ustedes Todo lo mejor ¿Dónde la gente Los puede encontrar? ¿Y cuál es el próximo Proyecto Paso? ¿A dónde viajan? Gracias Ustedes nos pueden Encontrar como Angel22 Siempre si buscas Angel22 Angel22 Nos encuentra Y estamos muy emocionadas Por lo que viene Para el grupo Ya grabamos el video La próxima canción Ya la canción Está lista Y viene mucho Mucha música Mucho poder Girl power Girl power Estamos buscando los shows Así que si tienen un show Por ahí Invítenos Besame mucho Viene I mean Coachella We can hopefully See you there Angel22 Rápidamente ¿Lo hicieron ustedes? ¿Ese nombre? ¿You came up with it? ¿Or What's the meaning Behind Angel22? Ardua búsqueda Ardua búsqueda Un año Nosotros tenemos Todas un tattoo Del 22 Ay yo me lo voy a poner En el momento De la pandemia Sentimos que fue Algo Fue un momento Donde tuvimos que tomar La decisión Seguir juntas O no Entonces fue un momento De mucho cambio Para el grupo Y sentimos que ahí Deberíamos tener otro nombre Y un nombre Porque eran las 5 Sí Ya no eran 5 Ya era otro momento Para el grupo Y queríamos algo Que significara Algo más Más allá Más profundo Entonces Sentíamos que en ese momento Tuvimos que creer mucho En el proceso En los sueños Porque fue un momento Difícil para todo el mundo Y Es el mensaje Del 22 Entonces Si uno ve el 22 Muchas veces Durante el día O durante su vida Quiere decir que es Un mensaje De los ángeles No me encanta Porque aquí nosotros Siempre hablamos De The angel numbers Y tenemos una angelóloga Que viene Y nos She talks about Reiki And she talks about Like Angel messages And it's every Wednesday So you guys just missed her Pero Me encanta el mensaje Eso del Angel 22 Porque los ángeles Si están presentes Si se siente una energía Una vibra Y me encanta la carisma Que tienen ustedes 4 Y espero Y les deseo Todo el éxito del mundo Gracias 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 Un placer estar aquí Gracias por el espacio Y nosotros continuamos con más ¡Qué! ¡Qué! ¡Eres increíble!